En esta película de horror slasher llamada X, antes de la primera muerte, se clavan a tres. X es un filme escrito, dirigido y producido por Ty West, con un elenco compuesto de Mia Gott, Jenna Ortega que previamente estuvo en CinePR con Scream, Martin Henderson, Brittany Snow, Owen Campbell, Scormish Goody y Stephen Ure. La historia trata sobre un grupo de personas que van a hacer una película pornográfica con la idea de elevarla y que no solo sea una película más, sino cinema. Y desde que comienza, X tiene vibras de filmes como The Texas Chainsaw Massacre y ya que esta película se desarrolla en 1979, esto es perfecto. Los escenarios, el vestuario, los acentos de los personajes, todo estuvo super on point, ya que esta es una película que es divertida, extrañamente humorística. En un típico slasher, comienza con una muerte a los Halloween, Freddy's 13, a los Scream. Y después de ahí, tenemos a un grupo de personajes que apenas no aprendemos los nombres de dos o tres, como muchos, y lo que tenemos es un body count, o sea, muchas muertes. Y mientras más divertida sea la muerte, pues mejor. Pero si lo que le tengo que dar es que esta película es más profunda que el típico slasher. ¿Por qué? Porque hay un tema, hay un tema sobre la liberación femenina, hay un tema sobre la juventud, el sexo específicamente, y los pros y los contras de eso. Cuando dicen que X es horror elevado, lo que se refiere es que cinematográficamente se ve super bonita, las actuaciones están en la madre, hay un desarrollo de personajes, que eso es lo que muchas veces falta en el típico slasher. Ahí es donde quizás la mayoría encuentra que esto es un filme más elevado que el resto. Y en eso hay que dársela. Sin embargo, esto para mí es simplemente un buen slasher, porque cuando tú ves películas como Black Christmas, esos elementos ya estaban ahí. La edición de X está en la madre. Tiene un elemento que utilizan tres o cuatro veces durante el desarrollo de la historia, que es corta a otro lugar, la escena, por uno o dos segundos, y vuelve y lo hace tres veces corrida. Y eso crea un ritmo, y la tensión va subiendo. Además tiene unos mash cuts en donde vemos lo que está pasando en un lugar y luego vemos lo que está pasando en otro lugar, que están en la madre. Tienen hasta una parte que es una canción, donde están tocando y es como si fuera un video musical, pero esa es la parte donde están tratando de estirar el chicle más de la cuenta. Pero entiendo por qué lo hicieron. Aunque hubiera preferido que lo hubieran dejado sin la música, pero estuvo cool. Los cortes paralelos a mí me encantaron. Los personajes como están escritos son súper buenos y el elenco que tienen está en la madre. La música me gustó un montón, es bien minimalista, pero se mete under your skin. El director, Ty West, conoce el género y lo entiende muy bien. Esto es uno de los mejores slasher que ha salido en los últimos 20 años probablemente. O sea, inteligente, buen casting, estoy loco por ver la precuela, estoy loco de que hagan una trilogía porque hay tela que cortar. Pero hay cosas que son estúpidas. Por ejemplo, hay una escena durante la primera muerte que hay unos splashes de sangre que caen en los focos de un carro y hacen que la iluminación cambie a roja. Pero no hace sentido que los splashes estén en los dos focos por cómo está el cuerpo puesto y por cómo está dirigido la escena. Y la razón por la que está roja es simplemente porque se ve brutal. Y no tengo ningún problema con eso, pero tú puedes hacer esto con cualquier película. Tú puedes básicamente coger Nispiki la película y hacerla canto. Pero esta película es genuinamente buena. El horror cuando llega está en la madre. Porque no es demasiado over the top, pero sí es bien realista hasta cierto punto. Y a pesar de que se tarda en llegar, que se vendría siendo mi punto negativo. Mientras llega, te mantiene entretenido con las escenas de la grabación pornográfica, con la tensión entre los personajes. Hay una escena en un lago donde alguien está nadando para la orilla. Y hay algo detrás que está súper tensa. El guión es genial. En este filme hay un foreshadowing, un personaje menciona algo sobre los ojos. Yo estaba con Chris y le dije, uff, este va a morir por los ojos. Este le van a quitar los ojos, algo va a pasar. Y efectivamente, esto es una película bien inteligente que no se toma en serio a sí mismo, básicamente. Pero que la ejecución está al nivel que uno espera de un slasher clásico. A mí me recuerda a un Friday the 13th de Final Chapter. Y una de las cosas que me voló la cabeza es que tú no sabes, si no has visto el trailer, yo no he visto el trailer ni nada. Es que tú no sabes qué es la que hay. Yo no sabía si se iba a ir por la ruta de una película de revenge, horror, o se iba a ir por lo sobrenatural. Yo no sabía si se iba a ir por los cultos satánicos. No sabía. Y eso me encantó. Y la película lo hizo, lo hizo muy bien. El final, un poco conveniente, un poco... Un poco risible. El gore en la película es bueno cuando lo tiene. Lamentablemente, en mi opinión, solamente hay dos o tres escenas que son gore. Las otras son más limpias o menos satisfactorias de lo que yo pensaba. Hay dos muertes en particular que no me gustaron. Y no en el sentido de que estuvieron mal ejecutadas, estuvieron bien ejecutadas, hubo tensión. Pero no, no fueron gore. Y fueron de mis personajes favoritos, así que eso fue como que... Hubiera sido un poquito más gráfico, siendo una película de horror de slasher que se llama X. Llamé la estructura de esta película y cuando al final sale el trailer de la precuela, al final de los créditos sale el trailer de la precuela, estoy luego por verla. Y que hagan una tercera. ¿Por qué? Porque en X se implanta la semilla de lo que puede pasar en un futuro. Y si bien la precuela se va a desarrollar durante la Primera Guerra Mundial en 1919, la secuela de X se podría desarrollar en los 2000 o en la actualidad, en donde el personaje principal de X está vieja. Entonces ahí podríamos hacer una historia que sea cíclica. Y... ¡Uff! Yo estoy ready para la secuela. El trabajo de maquillaje en esta película está on point. Hay un personaje que interpreta más de un personaje. Y si presta atención, va a identificar quién es y va a identificar el paralelismo entre estos dos personajes. Y es por todo esto que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a X una B+. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!